Hola, buenas aires de la muerte, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual esta vez hablaremos de Evil Dead The Game El cual, el juego, ha estado bastante calladito sobre sus diferentes mecánicas y gameplay Hasta hace bastante poco, gracias a la página Game Informer, podemos echar un primer vistazo a qué es o cómo se juega a Evil Dead The Game El nuevo juego asimétrico multijugador que van a sacar de la franquicia, al cual no puedo esperar a jugar Sale el mes que viene, pero para todos aquellos que tengáis dudas sobre cómo se juega, aquí estoy yo para explicaroslo Os explicaré un poco por encima cómo funciona tanto el rol del superviviente como el rol de demonio Y cómo se gana en este juego y qué es lo que se muestra en estos vídeos de gameplay que sin duda irán sacando poco a poco a lo largo de este mes Así que, sin más dilación, vamos allá Muy bien, ¿cómo se juega el juego entonces? Cada partida va a estar dividida en tres fases En la primera, los supervivientes deben de encontrar tres piezas de un mapa Una vez encuentran las tres piezas del mapa, podrán encontrar las páginas perdidas del Necronomicon y la Daga Kandariana Cada vez que encuentren una de estas piezas, tanto en las páginas del Necronomicon como en la Daga Kandariana Deberán de pasar una fase de batalla, como de oleadas, contra el jugador demonio Aquí tengo un pequeño resumen que hizo uno de los desarrolladores, así que os voy a traducir directamente sus palabras Tanto en la fase del Necronomicon como en la Daga Kandariana, los supervivientes deben aguantar contra una oleada de firos enemigos hasta que la colección esté completada Es importante mantenerse dentro del radio del círculo para mantener el medidor subiendo mientras estás bajo asalto El jugador de demonio deberá de hacer cualquier cosa que esté en su mano para sacarlos de este círculo o directamente matarlos La energía de demonio se carga mucho más rápido durante estos eventos y no tienen donde huir los supervivientes Coger esta energía ayuda a empoderar tus invocaciones y tus habilidades y puedes utilizarla mucho más a menudo durante todos estos eventos Una vez hayáis completado estas tareas, os podréis enfrentar a los oscuros en sí mismo Ahora, como superviviente, puedes usar la Daga Kandariana para enfrentarte a los oscuros y lentamente bajar su barra de salud Mientras los Deadites y el jugador de demonio te atacan constantemente Una vez hayáis derrotado a los oscuros, deberéis de defender el Necronomicon bajo un contador del jugador de demonio Si conseguís defenderlo durante todo este contador, seréis victoriosos como el equipo de supervivientes Ese es el núcleo básico del gameplay Además, como superviviente, también deberás encontrar diferentes armas, objetos y pociones Looteando las casas que encontréis por ahí como si esto fuera un Battle Royale Ya que viene muy bien estar bien equipado, sobre todo antes de esos eventos grandes Como pueden ser las páginas del Necronomicon o la Daga Kandariana Pero, ¿qué habilidades tenemos como superviviente y como demonio para hacernos con la victoria? Muy bien, ahora os traduciré las palabras que han dicho los desarrolladores sobre sus cuatro diferentes clases Cada una de estas clases teniendo múltiples personajes La primera clase es Líder Los líderes vienen con un aura alrededor de ellos que ayudará a la gente que esté jugando en equipo y agrupada Hay habilidades como resistencia al miedo, resistencia al daño, daño adicional Y todo tipo de buenas cosas que harán que tu equipo juegue a la perfección Mientras esto parece el modo más obvio de jugar También hay ciertas estrategias que harán que tu equipo vaya en pares O que se vayan separando para abarcar la mayor parte del mapa posible Entre los líderes encontramos a Ash de Ash contra Evil Dead A Nikowi para las armas de lejos Y el Rey Arturo para las armas melee La próxima clase son los guerreros ¿Te gusta entrar ahí con tu arma melee y una salud adicional? Si es así, el guerrero es la clase para ti ¿Por qué preocuparte por balas cuando puedes destripar y destrozar cualquier deadite lo suficientemente idiota para ponerse en tu camino? Como puedes esperar, la mayoría de habilidades de los guerreros Recompensa a los jugadores que se meten en el ajo Incluyen cosas como vida completa de ejecuciones, daño a área melee y diferentes bonuses después de recibir un golpe o vaciar tu escudo Los guerreros incluyen a Ash del ejército de las tinieblas, Scotty y su hacha y Henry el rojo El cual se puede volver completamente inmune durante un tiempo La siguiente clase son los cazadores La cual a diferencia de los guerreros prefieren hacer su daño a distancia Infligiendo más castigo y siendo capaces de aguantar más munición Las habilidades de esta clase potencian el daño de lejos y los bonuses por headshots y cosas así Los cazadores también parecen tener habilidades que van bien a la hora de encontrar tesoros por los diferentes mapas Los cazadores incluyen a Ash, Devil de Ash 2, la especialista en ballestas Ed Carly, Kelly Muswell y Amanda Fisher Amanda tiene una poderosa habilidad que le permite disparar durante un tiempo sin consumir munición Y la última clase, pero no por ello la peor, están los apoyos Los apoyos vienen con una poderosa habilidad pasiva en la que si ellos utilizan un consumible de vida o de salud También afectará a los aliados cercanos También pueden empezar con consumibles extra y tener habilidades que puede ofrecer un montón de mejoras a todo su equipo Traer el equipo prácticamente al borde de la muerte hacia arriba es el trabajo de un apoyo También no penséis que tener un equipo con bastantes apoyos es mala idea Ya que hará que vuestro grupo sea muy difícil de tumbar Los equipos incluyen a Ash, Devil de Ash, a Cherish Williams, que puede crear una fantástica zona de curación Y Pablo Simón Bolívar, el cual puede crear diferentes escudos y diferentes amuletos que pueden potenciar tu escudo de varias maneras Y bueno, esas son las cuatro clases de supervivientes que hay dentro de Evoltea the Game La cual decir que según la descripción de las clases parece que quieren potenciar o incentivar Que haya diversidad dentro de cada uno de los equipos en cuestión de clases También decir que me parece un muy buen toque que hayan puesto una variante de Ash en cada tipo de clase Así que si todo el mundo quisiera jugar como Ash, puede hacerlo sin importar que clase escoja Y muy bien, una vez acabado con los supervivientes, vamos a la parte divertida, hablemos de los demonios Dentro de las clases de los demonios hay tres tipos de clase, empezando por los Warlords Los Warlords tienen el arqueotipo de juego más fácil de entender y más simple Tienen grandes estadísticas y un gran poder crudo de base Grandes buffos para los Deadites para que ellos hagan más daño y reciban menos daño Los Warlords pueden invocar al boss Henrietta de la primera película de Evil Dead El cual viene con unas tremendas estadísticas tanto de defensa como de ofensa Henrietta puede invocar una nube de gas para prevenir que los supervivientes accedan a objetivos Puede hacer un monstruoso y poderoso golpe con su barrilla que destruye barras de salud Y además también puede agarrarte con el abrazo de la abuela lo cual forzará a tus compañeros a liberarte La siguiente clase es el Titiritero La cual es una clase mucho más basada en controlar tanto a minions como a jugadores Es una clase que requiere de más planificación pero los resultados pueden ser devastadores Y no tiene la fuerza bruta que pueda tener un Warlord Los Titiriteros pueden invocar al boss Eligos el cual sale en la serie de Ascontra y Voldear Eligos es bastante más frágil que el resto de los demonios Pero es muy peligroso ya que se puede mover invisible Lo cual te ayuda a hacer ataques sorpresa y aturdir a los supervivientes Mientras que otros Deadites de menor rango se pueden encargar de atacarles y hacerles el daño Pero también los minions del Titiritero vienen con unos ases bajo la manga Se pueden clonar entre ellos o forzar a los supervivientes a moverse Esperar un estilo de juego mucho más rollo control para esta clase Y como última clase tenemos el Necromago El cual comanda un ejército de esqueletos y tiene acceso a una unidad especial El Esqueleto Flautista El cual aunque inmóvil puede bufar al resto del ejército Incluso versiones más tardías y mejoradas de esta clase Puede llegar a prever a los supervivientes de utilizar objetos curativos dentro de su aura musical El jefe del Necromago es el Asmalvado del ejército de Arteneblas El Asmalvado puede invocar esqueletos, traerlos de vuelta a la vida E incluso robar la energía vital de los supervivientes para curar a sus esqueletos Con un sujuicioso de sus habilidades Los Necromagos se verán al comando de un enorme ejército de esqueletos Que va a ser demasiado para que los supervivientes puedan aguantar Así que esas son las clases que tienes a tu disposición cuando juegas como demonio El demonio juega como un poco como el DM de la partida Controlando todas las tropas y al mismo tiempo a ninguna Y su objetivo es recorrer el mapa coleccionando energía demoníaca La cual se representa con unos orbes rojos para así poder invocar diferentes tropas Poseer esas mismas tropas, colocar trampas o incluso llegar a poseer a los diferentes supervivientes Una vez has conseguido suficiente energía demoníaca Podrás tomar control de cualquier Deadite o cualquier objeto que veas por ahí Aumentando su vida y apoderándote de las habilidades que ese Deadite contenga Para así atacar a los supervivientes Una vez mueras, como ese Deadite, volverás al modo invisible para planificar tu próximo ataque Lo más importante como demonio es subir tu nivel de peligro Este nivel de peligro sube pasivamente Pero también cuanto más daño o más asustes a los supervivientes Más niveles de peligro obtendrás Cada vez que subes el nivel de peligro tendrás acceso a un punto de mejora Que podrás meter en una de las diferentes categorías Lo cual te ayudará en tu suceso a la hora de derrotar a los supervivientes Y al mismo tiempo, si alcanzan los supervivientes un nivel de temor o de miedo muy alto Puedes llegar incluso a poseer un superviviente Lo cual puede crear un caos en el equipo de supervivientes tremendo Por razones obvias También decir que los desarrolladores han anunciado Que para ganar como demonio vas a tener que ser mucho mejor jugador que de superviviente Ya que vas a requerir de unos conceptos y de unas bases del juego mejores Para poder hacerte con la victoria como demonio Así que, supervivientes ope otra vez Pero oye, yo como fan de la saga Estoy absolutamente encantado de como pinta el juego Parece auténticamente divertido Y, sinceramente, no puedo esperar a poner mis manos Y que vosotros veáis esos vídeos también Ya sabéis que todo lo que vaya saliendo de Evil Dead The Game Si hay algo más así que anunciar antes de que salga el juego Lo subiremos aquí, lo cubriremos en el canal Así que no olvidéis suscribirse, darle a me gusta y todas esas cosas Y dejar un comentario Nos vemos y hasta la próxima serie de la muerte